La mejor manera de preparar el futuro es dándoselo todo al presente y ayudar a crear el futuro sin que el pasado nos sirva de otra ayuda, lo que no es poco ciertamente, que evitar incurrir en errores pretéritos. En todo caso, como no se le escapa a nadie, es asunto de nuestro máximo interés y de nuestra máxima incumbencia saber el mundo que nos espera. Por eso, el mundo que viene, el porvenir que nos espera, dependerá de cómo se atiendan las necesidades de información de la sociedad en curso. A este fin, y más cuando un periódico como El Mundo cumple su trigésimo aniversario y debe levantar la vista al futuro, la mejor manera de acontecer al mañana no es sólo saber adaptarse a los tiempos, sino también ayudar a configurarlo y a prepararlo. Los periódicos, en este sentido, deben ser también oferentes de propuestas y no meros recipendiarios de las mismas. Acometemos el futuro en El Mundo con el mismo espíritu de aquel incierto 1989, en el que algunos no daban un duro por el periódico, no nacía ningún periódico de papel entonces, que luego renovamos a lanzarlo, a acometer la aventura de sumergirnos en Internet hasta convertirnos en los líderes que somos actualmente, con más de 21 millones de usuarios únicos y más de 197 millones de páginas vistas. No precisamente a base de cliqueos rápidos, sino de lectura demorada y de presencia en nuestras páginas, y que proyectamos estos días como primer gran periódico generalista que afronta en España la ineludible asignatura de un modelo freemium que nos permita ser competitivos en abierto y en contenidos de pago. ¡Gracias!